acá por TikTok. Vamos a empezar con este live de viernes, este en vivo de viernes que está ardiente, está caliente y la verdad es que pues lo prometido es deuda. Así es de que vamos a estar hablando de lo que quedó pendiente el día de ayer, de lo de Maxine Gutzay versus Ana María Alvarado y también vamos a estar hablando pues básicamente de la bolsa chonel, no la chonel, de la bolsa chonel. Entonces bueno pues vamos a ver quién anda por acá antes de empezar el tema, vamos a ver quién anda en el live. Hola hola Beatriz González, ¿cómo estás? Linda noche de Chisboso, saludos hasta Guadalajara. Hola hola, saludos hasta Costa Rica, aquí una mamisauria presente, tú muy bien. Hola Carla, buenas noches, preparen su café y alcancen su bolsa chonel para comprarla. Ay sí se pasó, sí se pasó, la verdad es que sí se pasó. Llegué en Malibú, llegué, llegué sin aire del cotorreo, pero aquí estoy en el chisme, tú muy bien. Este, Gabriela Osorio, aquí estamos pendiente del chismecito, tú muy bien. Eh dice Beatriz González, lo peor es la bolsa de peluche y chucherías de apeso que le dieron a la niña en su cumple. ¿Qué? Para no hacer de ella alguien materialista y llevaron a desayunar a unos cupcakes con un vaso de agua. No sean así, por favor. El inversor de criptomonedas pues hace lo que puede y como las criptomonedas están a la baja, pues no, no, no puede hacer mucho, ¿verdad? No me hagan reírme, por favor, estamos empezando, estamos empezando apenas. Este, eh dice que porque no quería más, eh no llevó su bolsita chanera al restaurante a comer sushi porque enseñó otra roja, jajaja. Ya va a decir que la compró en línea, o sea, que se la mandaron y es de Louis Vuitton. Este, ah no, de Louis Vuitton, sí, jajaja. Puso la bolsa roja fea en la mesa para que la vieran, jajaja, es estilo viejita. Eh, bolsa chonel, sí, se me olvidó, voy a cambiar el título de este video y voy a poner V. Sí, muy buen tip. Bolsa chonel. Ah, dice Gaby, hola, buenas noches. Huita desde Mendoza, Argentina. Buenas, buenas noches, Gaby. Este, mis carias, buenas noches, saludos desde Venezuela. Echen el cuento completo porque no sé cuál es el tema de esta noche. Ahorita te cuento, ahorita les cuento bien. La roca, hello, hello, ¿cómo andas por allá? La bolsa chonel no le sirve el broche y se le abre mucho. De hecho, así como no queriendo, no queriendo, porque ustedes saben que una saca su lupa, saca su lupa. Entonces, pues ya que andamos por aquí, vamos a poner un tutorial que me aventé para estar revisando. Ustedes saben que uno es chismoso, sí es chismoso, pero uno es chismoso responsable y si voy a traer el chisme o lo voy a traer completo. Entonces, este, vamos a ver un videíto de dos, tres minutos para que todas juntas aprendamos cómo identificar un bolso chonel de un bolso chonel. Ya que andamos por aquí, ¿no? Pero antes de el tema de la bolsa, este, vamos a empezar. Eh, la moda es de, la moda de este Valentín, pidan bolsa chonel. La bolsa chonel no le sirve el broche, se le abre mucho. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita hablamos de eso. Todas Tim Guita. Ay, no, no, es que de verdad, cómo me hace reír. De verdad que sí, en serio, sí me hace reír mucho, pero bueno. Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola, hola, estamos hablando de la bolsa chonel y del pleito de Ana María Alvarado versus Maxine Gutzay. Y bueno, pues, aquí Guita, sí sabe que estamos en live. Ay, Andy, no andes quemándome. Ya me andas quemando. De hecho, ya le cambié la configuración. Y, este, resulta, les voy a contar rapidísimo, para los que no se enteraron que no fueron muchos, fueron 62 vistas, una cosa así. Y, pues, resulta que hace ratito, por la tarde, estaba grabando lo de la nueva serie que les prometí. O sea, que de repente, el hombre, bueno, este, hace ratito, estaba grabando, estaba grabando unos videos de la nueva serie de estafas y, pues, me arranqué con el primero y lo estaba grabando con OBS para, este, pues, la verdad es que ni siquiera sé por qué, pero bueno, lo empecé a grabar con OBS, no me di cuenta y, en vez de darle iniciar grabación, le di e iniciar transmisión, transmití toda mi grabación. Ay, no, qué pena. Y Andy mandándome mensajes de, Guita, esto es en vivo, pero cuando yo grabo, o sea, cuando grabo ese tipo de videos, me encierro en el cuarto y me pongo a grabar. Entonces, pues, obviamente que no veo notificaciones de nada porque estoy concentrada. Además, que este nuevo contenido de estafas es un contenido, pues, más investigado, este, más complicado, porque tengo que dar datos exactos. Entonces, no me di cuenta. O sea, me tardé 20, 25 minutos grabando y yo estaba transmitiendo en vivo. Ay, no, qué horror, qué pena, de verdad. Lo bueno es que no dije ninguna palabrota cuando me estaba equivocando, o eso creo. Ya al rato que lo vea bien voy a ver. Ay, no, qué papelón. Pero bueno, en esta ocasión ya sé que estamos en vivo. De hecho, ya cambié la configuración y ya cuando, este, transmita, todo se va a transmitir en privado en caso de que, para que no me vuelva a pasar algo como esto. Ya, asunto arreglado, pero ay, Andy, nos andas exhibiendo. Este, por acá dice Beatriz González, o sea que de repente el hombre no tiene para ayudar con la enfermedad de su madre, pero sí para una carísima de París. Sí. Al parecer, sí. Dice, yo me conformo con una hobo Lauren, que le cabe hasta el molcajete. Pidan para Valentín Bolsa Chonel. Yo sí te vi. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Estabas haciendo borrinche cada vez que te toca repetir. Ay, sí, luego leyendo. Ay, no, 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 qué vergüenza. Pero bueno, ya saben cómo es un día de grabación este, en mi canal. Ja, ja, ja. Entranse para procesar la info. Sí, de hecho, hubo un momento que me estaba equivocando mucho y fue de, no sé si me, si me, se me salió una y tonta o algo así. Y dije, no, 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 a ver, tengo que procesar y como que me concentro para memorizar y luego seguí grabando. Ay, no, qué pena. Qué pena. Ja, ja. Ay, yo también te vi leyendo, aguita. Ay, qué vergüenza. Pero bueno, ya, ya saben cómo es un día de grabación conmigo. Ja, ja. Y ya les spoileé el video de la próxima semana, que va a ser el primer video de las estafas. Pero bueno, entrando en materia, este, pues, les cuento qué es lo que está sucediendo. Pues resulta que, como lo estábamos platicando ayer, eh, me voy, dice Jade, Jade, me voy para YouTube para leer todo bien. Eh, dice por acá en TikTok, diarazala, chisme, chisme. Ay, no, 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 qué vergüenza. Pero bueno. Eh, y bueno, pues, resulta que ayer estuvimos platicando acerca de lo de Maxine Gutzay y Ana María Alvarado. Eh, dice, yo estaba en modo godín en la oficina y me estaba mirando de la risa escuchándote. Tuve que salirme de ahí. Ay, no, qué pena, de verdad que qué pena. Y, este, y les digo, Andy me estaba mandando mensajes de aguita. ¿Ya te diste cuenta que estás de vivo? Y yo jamás me di cuenta. O sea, nunca me di cuenta. Pero bueno, ya arreglé esa configuración para que no vuelva a suceder. Qué pena. Pero bueno, este, gajes del oficio. Lo que callamos los youtubers. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia, pues, platicamos acerca de lo de Ana María Alvarado y Maxine Gutzay. Resulta que la semana pasada, en específico, bueno, esto no empezó la semana pasada. Esto empezó mucho tiempo atrás, eh, y todo esto sucedió, o presuntamente, o la gente dice que esto sucedió desde hace unos meses, cuando, este, Ana María Alvarado es colaboradora de Maxine Gutzay. Ellas, este, 32 años, es lo que dice Ana María Alvarado, que tenía en el, en el programa, y pues, eh, estaban en, están en un programa de radio muy exitoso, todo para la mujer, me parece que es de doce a una de la tarde por Radio Fórmula, y, este, todos los días, ¿no? Y hubo un enfrentamiento de Ana María Alvarado y Maxine Gutzay hace unos meses, cuando, pues, básicamente, este, estaban comentando acerca del tema de Sasha Sokol con Luis de Llano, que el año pasado, pues, fue tendencia, de hecho, en varias ocasiones. La primera vez que lo comentó, este, la primera vez que Sasha Sokol habló de esto fue el 8 de marzo, el del año pasado específicamente, y esto fue a propósito de que Luis de Llano, pues, dio una entrevista, para, este, para Jordi Rosado, donde habló de este tema, Sasha Sokol, estaba muy molesta, y, pues, dijo lo que pensaba, ¿no? Después, este, nos dio una actualización, que ya había tomado cartas en el asunto, que esto iba a ser de manera legal, etc, etc. No sé bien en qué fecha fue ese altercado, pero ese altercado sí sucedió, y resulta que en pleno, en vivo, en pleno programa de radio, Ana María Alvarado, y Maxine Gutzai, y, eh, Shanique, se estaban peleando porque Ana María Alvarado decía de que la situación estuvo complicada, porque al final de cuentas, este, Luis de Llano abusó, abusó de Sasha Sokol, abusó de su poder, el poder que tenía, pues, al ser el productor de, este, pues, del grupo, eh, timbiriche, este, y abusó, ¿no? Abusó muchísimo de esto, y al final, pues, esa relación, cualquiera que tenga dos dedos de frente, cualquiera que tenga sentido común, pues, sabemos que no era una relación, eh, legal, ¿no? Porque, pues, no era legal. Entonces, Ana María Alvarado decía que eso era estupro. En este caso, pues, Maxine Gutzai y Shanique Bergman, pues, decían que no, que no era así, que era una relación consensuada, porque ella, eh, consensuó la relación a los 14 años, y los papás estaban de acuerdo en esa relación, entonces, no había problema, porque eran los usos y costumbres de ese tiempo, que estamos hablando de los ochentas, noventas, ¿no? La realidad es que no fue así, porque, aunque Sasha Sokol a los 14 años haya dicho, sí, consenso a esta relación, no tenía la madurez para consensuar esta relación, y, por el otro lado, este, a, eh, que los papás lo hayan consensuado, tampoco es que, eh, tuvieran la madurez o, o estuvieran envueltos, estaban envueltos en todo lo que era el poder de Luis de Llano en ese momento. Entonces, al final, pues, este, Ana María Alvarado defendía el punto de Sasha Sokol, que es muy válido y que es real, yo también estoy del lado de Sasha Sokol totalmente, pero a raíz de ahí se dice que hubo un distanciamiento, y una situación complicada entre Maxine y Ana María, porque, eh, no estuvo de acuerdo en que se le debatiera en vivo en su programa cuando ella es la titular y que Ana María Alvarado, pues, eh, le dijera las cosas como son y como la gente las piensa, ¿no? Presuntamente, esto es lo que desencadenó la situación que se vino después. Entonces, pues, vamos con los comentarios. Dice, Anita versus Maxine versus Iriarte. Eh, buenas noches, Jimmy, Felici, hola, hello. Buenas noches para todas las demás. Está intenso, me entero de los derechos que aparentemente tienen los godines en México. Acá eres, eh, una vez que te corran, te toca salir con todo y chivas cargando la caja. Sí, de hecho, en todas partes, por lo menos, eh, en muchas partes del mundo, no sé si en todas, pero al menos, por ejemplo, en Estados Unidos, tal cual, o sea, te corren, no te dan dinero, no te dan absolutamente nada, te corren con tu cajita de cosas y, pues, buena suerte, ¿no? Acá en México no se utiliza, ¿sí? Ahorita les voy a platicar un poquito de cómo funcionan las leyes por acá. Eh, se ve enferma con polidismo o anemia. Ah, polidismo o anemia, sí se ve. No tiene color en la cara, se ve mal. Sí, de hecho, muchas me dicen eso. No lo sé, porque no veo todos sus videos, de hecho, ni cuando hacía más videos acerca de ella, veía todos sus videos, pero sí, sí me lo han dicho mucho. Y, bueno, regresando al tema de Ana María Alvarado, Maxine Goodside, pues, después de este enfrentamiento y de este altercado, pues, las redes sociales se fueron del lado de Ana María Alvarado, obviamente, y, pues, al final, Maxine Goodside tratando de defender a Luis de Llano, la época y todo esto, pero también un poco con pensamiento, pues, retrógrada, ¿no? Tal cual. Y Ana María Alvarado, pues, más con sentido común, ¿no? Entonces, este, esto desencadenó que, este, que hubiese situaciones y hace unos meses, desde hace unos meses a la fecha, Ana María Alvarado empezó a ir solamente una vez a la semana, los días martes al programa, porque querían hacer cambios, etc, etc. Ana María Alvarado dice que, en realidad, es porque Maxine Goodside y su hijo, este, decidieron que así fuera, y cuando la gente, después de, no sé, 20, 30 años, que escuchaba todos los días a Maxine Goodside y Ana María Alvarado, en la radio, y de repente no la escuchas, dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Yo las escuchaba las dos juntas, ¿no? Entonces, este, ella puso en las redes sociales que Maxine y su hijo, ah, no sé si su hijo, pero que Maxine había decidido que ella solamente tenía que ir los martes. A raíz de esto, dice que a Maxine le empezó a llegar mucho hate y muchos ataques en redes sociales, diciéndole que, pues, que cómo era posible que corrieran a María Alvarado, que cómo le hacía esto, que después de ser 30 años su colaboradora, etc, etc, y a Maxine no le cayeron bien estas críticas. Sin embargo, se atravesó el tema de la muerte del hijo de Maxine Goodside, ella se va, este, un mes, una cosa así, y se aleja del programa. Entonces, como que no vimos más respidez y no vimos más situaciones complicadas, sin embargo, regresa Maxine, ella sigue yendo los martes, y Ana María Alvarado, para los que escucharon el programa, porque yo no le escuchaba la realidad, es que dice que Maxine le hacía groserías y que había muchas situaciones complicadas y que ella creía o asumía que era por el hate que tenía en redes sociales, que en realidad no creo que haya sido mucho, porque, miren, una chismosa, y siempre está al día de todo lo que está pasando en redes sociales, muchas cosas no las hablaré, pero de que me entero, me entero, y si es relevante, pues claro que me entero, y si es más relevante, pues obviamente que lo platicamos. Entonces, esta situación no debió de haber sido muy grande, porque no nos enteramos, no llegó a los canales, tal vez había rumores entre los periodistas de espectáculos de aquí de México, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, al final, pues Ana María dice que Maxine no aguantó ese hate, la agarró contra ella, y esta fue la situación. Vamos con los comentarios. Dice, tratando de defender lo indefendible. Sí, ese fue el problema. Dicen que todos se parecen a su dueño, la bolsa pirata. Ahorita vamos con eso. Ya puse mi like, se me andaba olvidando. No, 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 que no se les olviden sus likes. Recuerden que aquí, llegando, conectándose, su cuota. Su cuota es un like, porque a ustedes no les cuesta nada, y a nosotros nos ayuda muchísimo. De verdad que nos ayuda muchísimo, y pues ayuda a que el canal crezca, ¿no? Eh, muchísimas gracias por sus likes. ¿Dónde están esos likes? Este, lo raro fue que se le murieron los que recogieron la calle y los que, y los que de planta se salvaron. Esa casa tendría rondando la enfermedad durante un año. No se vale lo que le hizo Anita. Exacto, para allá vamos. Eh, chicas, a días del día del cariño, qué bolsa que le irá a dar el hombre joyas. ¡Ay, no! Espero que no le dé un... ¡Ay, bueno! Me lo guardo, me lo guardo. ¡Esperen! No me van a hablar todavía. Lo que les reventó fue el chiste de la silla vacía. Es que sí se pasó. ¡Sí se pasó! Vamos para allá. Este, ánimo con esos likes. Sí, por favor, dejen su cuota. Ah, bueno. Y ya, resulta que regresa Maxine Gutzay. Todo bien. Dice ella que hubo despidez, que hubo situaciones que a ella no le gustaron. Y pues, el 31 de... Sí, el 31 de enero, que fue martes, que a ella le tocó ir al programa, dice que saliendo del programa, se esperó para hablar con Maxine. Enfrentó la situación, le comentó a Maxine, pues esto no me está gustando, hay esto, 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 y pues yo no tengo la culpa de que la gente me defienda, básicamente, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pues a Maxine no le gustó, no le gustó que retaran su autoridad, por lo que dice Ana María Alvarado, y pues básicamente la despidió. Fue un despido de palabra, fue un despido en... Pues un altercado, por decirlo así, y que Maxine, pues básicamente la despidió, pero fue como que estaban discutiendo, estaban argumentando, y en ese momento, pues Maxine le dice que lástima que ya se haya acabado esta relación, fueron treinta y tantos años, y pues ni modo, ¿no? Estoy parafraseando, de hecho, este... Termina esta conversación, y Ana María Alvarado lo primero que hace es irse a las redes a exponer la situación. Entonces, pues esto se reventó, se enardeció, y todo el mundo hablando de esto. Ahorita les pongo el video, a ver qué dicen por acá. Yo entré... Yo entré y puse mi like. Diez, tú muy bien, muchas gracias. Un like para agüita, sí, por favor, no les cuesta nada, de verdad que nada, y nos ayuda muchísimo, y ayuda a que el canal siga creciendo, y pues no estamos haciendo lives diarios para que el canal no crezca, ¿verdad? Pero bueno, que al final de cuentas, ustedes saben, yo las amo, las quiero muchísimo, y con las que están, para mí es suficiente, la verdad es que sí, las quiero muchísimo, pero tampoco me vendrían mal, pues más seguidores, ¿verdad? lo que es, es. Ana María Alvarado. Por la cumbia de los luchadores, no sé cuál es esa. Déjame un segundito, porque aquí está. A ver, me dicen si escuchan bien. Ay, esto siempre se me pierde. Déjame un segundito. Soy nuevo. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a este team. No sé si eres team drama lover, team malpensados, o un poquito de ambos. Yo también me quiero mucho y me aprecio. Este, déjame un segundo. A ver, aquí está lo que dijo Ana María Alvarado, me dicen si ven y escuchan bien. Y hoy lamento comunicarles que Maxine me despidió, se acabó mi ciclo en el programa. Ay, estoy hasta nerviosa de 32 años, de 32 años ininterrumpidos, de estar trabajando todos los días. 32 años. Es una vida. Literalmente es una vida. Por acá dice, saluditos, ya deje mi like. Tú muy bien. Saludos, chat. Hola, Jade, ¿cómo estás? Este, por acá, este, ella andaba por TikTok y ya se vino para acá. Sí, se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Bienvenido al chisme. Pues cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver, que en los cortes comerciales, pues se voltea así definitivamente para hablar tan solo con Shanique, pues uno se da cuenta y es obvio, ya no me quieren aquí. Y entonces pierdo mi trabajo, mi proyecto de vida, que me costará mucho trabajo reubicarme. Y créanme, no todo es por dinero, es por lo que yo he trabajado y he construido. Yo sí le creo, realmente le creo que no es el tema del dinero lo que está buscando porque es sabido, o bueno, no sé si saben, pero yo sí lo sé, es sabido que la radio no te paga mucho, o sea, la radio es muy mal pagada, entonces no creo que sea per se por dinero, obviamente hay una remuneración que se le tiene que dar y más porque la corrieron y por lo que dice también sufrió hostigamiento porque pues el hecho de que no la tomen en cuenta y todo esto pues es hostigamiento, ¿no? Entonces, ella dice pues es más un proyecto de vida que el tema del dinero totalmente le creo. con cariño, con amor durante tantos años. Y cuando uno piensa que haces muy bien las cosas o que hiciste tu mejor esfuerzo, ¿crees que no te mereces un final y qué? Ay, qué terrible, qué terrible. Y que te corran, te despidan, no sé ni qué términos, pero que te despidan de esa manera. Y pues solo quería contárselo yo, decirles la verdad, decirles lo que está pasando. Dice por acá de que es la chisma de lo que está pasando con Shanique y... Shanique, con Ana María Alvarado versus Maxine Gutzay que una dice que la corrió, la otra dice que no, que no, ¿cómo crees? No, ahí está la silla, casi, casi. No, no casi, casi literalmente lo dijo. Y bueno, después de que Ana María Alvarado hace este anuncio, Maxine Gutzay al día siguiente saca esto diciendo que no sabe de qué habla, casi, casi que... Muy buenas tardes. Fíjense que me acabo de enterar por las redes de Anita Alvarado que yo la corrí del programa. Es completamente falso. Yo no la corrí del programa, nadie corrió Anita del programa. Anita sigue teniendo su lugar en todo para la mujer y ahí la esperamos el próximo martes. Y mañana más detalles en el programa. Les mando un beso que pase bonita tarde. Gracias. Hola, amigos. Muy buenas tardes. Díganse que me... Ay, no sé por qué, pero yo soy Tim Anita, lo siento. No debería de tener Tim porque al final aquí se está dando la noticia, ¿verdad? Pero no soy ese tipo de persona, entonces yo soy Tim Anita... Ana María Alvarado, lo siento. ¿Qué hice por acá? Yo tengo 31 años de casada, toda una vida de trabajo el de Ana. Sí, de hecho, yo tengo 35 años, ella tuvo 32, o sea, tenía 3 años cuando ella llegó al programa. Yo lo escucho perfectamente, pensé que esas cosas pasaban en Argentina nada más. No, lamentablemente pasan en todas partes. ¿En Argentina sí te dan liquidación o solamente te avientan con tu caja de cosas y dale a lo que sigue? A ver, cuéntenme, ¿cómo es en Argentina? Porque aquí sí te tienen que dar liquidación, en Estados Unidos según yo no. Dice, felicidades por tus años de casada, hola, es Wind aquí en el chisme de la que tiene la bolsa Johnel. Ay, sí, este, qué mala onda, sí, yo también le creo que aguante, quiere llorar, quiere llorar, este, es que Shanique la es embarrada también. Sí, ahorita vamos a hablar de lo de Shanique. Me acabo de enterar, ay, no, ni ella se lo cree, jajaja, Tim Anita, sí, yo también, Tim Anita, lo siento. Este, aquí no hay democracia, aquí no, este, yo soy Tim Anita. Y bueno, después de esto, esto sucedió la semana pasada, como les digo, fue el 31, martes, cuando sucedió esto, y al, en la semana, al día siguiente, bueno, saliendo del programa, ya hace este, esta transmisión, y luego Maxine Goodside, al día siguiente, hace esta de, no, para nada, ¿cómo crees? yo, jamás, ¿de qué me están hablando? las redes sociales, se lefona encima, a Maxine Goodside, y si, todo el problema empezó, porque había unos cuantos comentarios, porque no debieron de haber sido tan, pero tan relevantes, este, y eso le molestó, imagínense, el, el poder mediático que tuvo, eh, Ana María Alvarado, cuando saca este, este comunicado, y pues muchísima gente, empatizamos con ella, porque, sí, como lo dicen, este tipo de cosas, pasan en Argentina, pasan en Colombia, pasan en México, pasan en todas partes, ¿no? Entonces, eh, vi por ahí el video de Marifer Centeno, y lo que decía es, pues claro, es muy fácil empatizar con, Ana María Alvarado, porque al final de cuentas, muchos hemos pasado, por una situación así, entonces, pues empatizamos, pues sé, con ella, ¿no? Eh, ¿qué sucede después? Pues llega el martes, el martes, pues Ana María Alvarado, claro que no va al programa, y, eh, hacen un comentario terrible, acerca de la silla, y Ana María Alvarado, molesta lo que le sigue, voy a poner el clip, la verdad es que no sé si tenga copyright, normalmente todos esos, esos contenidos tienen copy, pero bueno, si tiene copy, este, si tiene copy, pues lo recorto después, este, pero aquí no nos vamos a quedar, sin chisma, y, un copy, no nos va a limitar, déjenme buscar el clip, dice, por acá, yo, me, team Anita, yo team Guita, ay, muchas gracias, wow, yo somos 35 mil, ay, sí, se me había olvidado, de verdad, muchísimas gracias, hace como dos días, llegamos a los 35 mil, ché, y, muchísimas gracias, por todo su apoyo, por todas las que están aquí, del team Dramalovers, del team Malpensados, si son ambos mejor, y, este, sí, hace unos días, llegamos a los 35 mil, hace muchísimo tiempo, que, la verdad, o sea, sinceramente, no estoy, como, fijándome en el número, de cuántos somos, este, al final, pues yo hago esto, me gusta hacerlo, lo hago porque me gusta muchísimo, y, este, obviamente, mentirías, digo, no quiero tener más ayudadores, pues claro que sí, pero no es algo que vea todos los días, ni algo que me preocupe, o me ocupe, de sobremanera, no, es un número, es un agradecimiento a ustedes, de que me apoyan, pero no es lo más importante, o sea, de verdad, que para mí, lo más importante es esto, exactamente esto, que estamos haciendo un en vivo, donde yo platico, expongo un tema, y ustedes, me ayudan con su retroalimentación, y con su humilde, o nada humilde, opinión, y muchísimas gracias, por acompañarme, y por todo el apoyo que he recibido, por, de parte de ustedes, dice, en Costa Rica, si da liquidación, se indemniza, es una liquidación, de acuerdo a los años trabajados, y acá también, alguien sabe, si aprendiz va a ser en vivo, esta semana no hizo, no sé, por ahí estuve hablando, la semana con ella, y también, uno o dos días, anduvo por aquí en el live, entonces, no creo que haya tenido, o sea, un problema mayor, a lo mejor, este, no sé, falta de tiempo, o una cosa así, pero si, yo estuve hablando con ella, en la semana, dice, alguien sabe, si, en Argentina, te tiran con caja, y todo, si pueden, y los periodistas, de radio, pública, no tienen muy buen sueldo, si, acá en México también, eh, dice, aquí, en Estados Unidos, es la cajita con la chiva, si, el welcome shame, para afuera, ay, sí, eso es terrible, eso es terrible, este, y el welcome of shame, es con policías atrás, o sin policías, pregunta, que, que en el banco, si ha habido situaciones, con el policía atrás, este, Javier, eres el amigo de Tina, que trabaja en el aeropuerto, ay, no sé, a ver, déjenme, buscar por acá, el, es que no lo encontré, en Twitter, ay, lo de la silla, estuvo terrible, de verdad, que, estuvo terrible, ay, no me voy a ir, a ver, 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 ay, no lo encuentro, bueno, voy a poner esta imagen, y me va a tocar editarlo, porque si no, me avientan el copy, así, a los dos segundos, vean esto, ay, sí, fue terrible, vaya, que sí, fue terrible, vamos a cambiar esto, vean cómo se están riendo, ay, qué malas, de verdad, qué malas, me las imaginé como las chicas pesadas, saben, así de, aquí está su silla, ay, no, qué feo, porque es una así, y, pues, esto, reventó, hizo que Ana María Alvarado, explotara, y, pues, básicamente, les contestara, este, dice, con todo respeto, Wita, pero lo de Anita, y lo de la otra señora, no es la forma, que lo está contando, a ver, cuéntame, qué fue lo que sucedió, este, si hay algo, que se me está pasando, que se me, que estoy omitiendo, perfecto, este, cuéntame qué pasó, este, dice, minuto de silencio, con las godines, de finanzas, a veces, si hay oficiales, escoltándose, les digo, que en el banco también, también sucede, este, y a nosotros, de HR, a redactar, los minutos, del bonchinche, en modo, que se, lea profesional, en papel, documento, este, ay, si te va a descargar, el teléfono, conéctalo, porque viene lo bueno, viene lo de la bolsa, chonel, y esto, no te lo quieres perder, yo lo sé, eh, que son unas bullies, sí, sí, son unas bullies, la verdad, es que sí se pasó, y bueno, después de esto, Ana María Alvarado, le contestó, que no quieren llegar a otro, que ella no quiere llegar a otras instancias, no quiere hacerlo más grande, al final de cuentas, quiere arreglarlo, quiere arreglarlo, por la paz, con, este, Maxine Gutzay, y que las cosas, pues, este, terminan de la mejor manera posible, ¿no? Hasta ahí es lo que, yo me sé del chisme, hasta ahí es lo que yo he estado viendo, eh, palabras más, palabras menos, pero el contexto es este, si tienen alguna aportación, está abierto el chat, para que, este, lo comenten, y si hay algún dato erróneo, eh, coméntenlo, ¿no? Para corregirlo en este momento. Hola, Pati, ¿cómo estás? Y, bueno, pues, eh, después de esto, las cosas, pues, se han reventado, porque hay muchos comentarios en redes sociales, la verdad es que la mayoría son, eh, con, eh, apoyando a Ana María Alvarado, y es por todo el tema de la liquidación. Resulta que aquí en México, pues, existe la liquidación tal cual, y, este, cuando un patrón te liquida, ay, muchas gracias, este, cuando un patrón te liquida, o te corre, sí, cuando un patrón prescinde de tus servicios, te tiene que dar una liquidación. La liquidación consiste en tres meses de sueldo, eh, tres meses de sueldo, por adelantado. También te tienen que pagar el equivalente a vacaciones, a guinaldo y prima vacacional. Y, eh, por ejemplo, en el caso de ella, que tenía 32 años, no recuerdo cuántos días, si son, no recuerdo cuántos días, pero te tienen que pagar, eh, no sé, por decir algo, no, no sé el número exacto, pero son 10 días de sueldo por cada año trabajado. Ah, es, esta figura existe aquí en México, ah, y después de los 15 años, también hay otro concepto que te tienen que pagar, que es como una prima, eh, o una gratificación por haber trabajado más de 15 años en esta empresa. Entonces, son tres meses de sueldo, finiquito, vacaciones, aguinaldo, todo lo que te corresponda, eh, lo, los días por cada año trabajado, y la prima por los 15 años, este, elaborados. O sea, aunque su sueldo sea bajo, como son 32 años, pues, si es dinero, o sea, si es dinero, y, eh, pero por lo que yo veo, es que Ana María Alvarado, pues no está tanto peleando por el dinero, es como, sí, ya voy a pelear el dinero después de que me hicieron esto, pero, eh, como lo dijo, es un proyecto de vida, y Ana María Alvarado, pues, no solamente tiene una fuente de ingresos, que era Radio Fórmula, aparte, por un día a la semana, cuánto le pudieron haber pagado, ¿no? Eh, ella sale en imagen televisión, y también tiene un canal de YouTube, que está creciendo, y que le está yendo bastante bien. Entonces, eh, yo no creo que sea por dinero, pero al final, pues, es lo que le toca. ¿Por qué? Porque las leyes mexicanas están así. Mucha gente, criticará este esquema de la ley de trabajo, del trabajo de México, porque en otros países no se utiliza, o porque, eh, muchos dicen, si te estoy corriendo, porque eres un mal elemento, porque por algo te están corriendo, o están prescindiendo de tus servicios, porque además te tengo que pagar, ¿no? Si lo ves del lado del patrón, tiene razón, y tiene mucha lógica, pero pues, así está la ley, y pues, esa es la ley, y hay que cumplirse, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice por acá? Hola, buenas noches, de que me perdí, apenas llegué, de lo de Ana María Alvarado, y Maxine Goodsay. Chisme, chisme, guita, de los señores de las bolsas, con V, este, 10 días por año, más 20 días por año cumplido, sí, creo que son 20 días por año cumplido, estoy casi segura, y si hay caja de ahorro también, exacto, eh, caja de ahorro, es, eh, finiquito, con todo lo que tenías de prestaciones, en este caso, caja de ahorro, eh, vacaciones, prima vacacional, eh, aguinaldo, o el proporcional, este, 20 días por año elaborado, tres meses de sueldo por adelantado, y, y la prima de los 15 años, eh, dice, no tendría nada de malo, si fuera por dinero, al final de su trabajo, sí, claro, o sea, al final de cuentas, eh, es lo que le toca, y es, lo podrán criticar, sí, pero está en la ley mexicana, y como está en la ley mexicana, pues se lo tienen que dar, y si no, pues, el problema, y ese es el problema, que muchas personas, reparto de utilidades, y prima vacacional, sí, la prima vacacional, eh, te la tienen que dar, junto con ese monto, que te comento, y el reparto de utilidades, es en mayo de cada año, entonces, hasta mayo, te lo dan, eh, listo, todo muy bien, me gusta cuando se monta, en el Uber, a dar cápsulas, de noticias, de unos minutos, y, si no alcanza para el Uber, el metro, fíjate que, este, sí, estoy tratando de hacer esto, la verdad es que, he fallado terriblemente, empecé a hacer los TikToks, y empecé a hacer, eh, ese tipo de contenidos cortos, porque sé que es lo que está funcionando, pero no me he organizado, la verdad es que no me he organizado, y no lo he hecho, pero, voy a tomar nota de esto, porque sí, es algo, es algo de mis proyectos de este año, este, florecita, sí, lo de la bolsa chonel, pero, el patrón será Maxine, o los dueños del canal, y, quién sabe qué tipo de contrato tendría, ese es el problema, que, en este caso, ella, pues, trabajaba para Radio Fórmula, pero, en el programa de Maxine, yo no sé, si, eh, realmente, la responsabilidad caería, quién le paga, quién es su patrón, en este caso, aunque trabajara para Radio Fórmula, si, no sé, la empresa Maxine Goodside, SADCB, por decir algo, es la que le pagaba, a quien le tocaría la demanda, en caso de irse a un pleito, sería Maxine. En México, hay fondos de ahorro del trabajador, el trabajador pone una parte, y el jefe pone otra, segura social, o médico aguinaldo, prima vacacional, reparto de utilidades de la empresa, y liquidación. Sí, eh, pero, no en todas las empresas, existe el fondo de ahorro, eh, muchas, muchas empresas, pues, ya, no lo dan, básicamente, y, este, seguro social, o seguro médico, pero, si tú dejas de elaborar para esa empresa, pues, te quitan el seguro social, y el seguro, creo que el seguro social, te lo dejan por tres meses, una cosa así, pero, el seguro de gastos mayores, el día que te vas, ese día te lo quitan. Este, sí, trabajaba a diario, y le redujeron a solo los martes, el sueldo bajó, sí, 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 el sueldo bajó, y, eh, esa es otra, cuando te corren, te corren con el sueldo promedio, de los últimos tres meses, entonces, pues, si el sueldo bajó, los últimos tres meses, pues, me toca todavía menos. Es anticonstitucional reducir el sueldo, pero, no es que, eh, no es que, le hayan reducido el sueldo, o sea, que, por ejemplo, estés en un, en un puesto, te muevan a otro puesto, el que sea, más arriba o más abajo, bueno, normalmente es más abajo, si te mueven a un puesto más abajo, no te pueden quitar este sueldo, pero, si te reducen el número de días, sí te pueden reducir el sueldo, porque ya no estás trabajando la misma cantidad de horas que trabajabas anteriormente, entonces, según yo, sí, sí le tuvieron que haber bajado el sueldo, porque no es lo mismo estar cinco días a la semana que estar, este, que estar uno, o no lo sé, o igual y no, no lo sé, la verdad es que no lo sé, a ver, alguien que maneje nóminas, cuéntenme, un contador que ande por aquí, cuéntenme, mi like es el 36, ay, muchas gracias, a ver, habemos 60 y solo van 36 likes, ¿qué pasó con su cuota? Cuéntenme, a ver, a ver, qué chisme hay por aquí, solo que le pagarán por día, es que según yo, sí te pagan por día, ¿no? Tienes un sueldo diario, y, o sea, al final de cuentas, es tu sueldo base mensual, entre los 30 días, eso, ahí sale tu sueldo diario, más bien creo que no le pudieron haber bajado el sueldo diario, si, por ejemplo, no sé, por decir algo, su sueldo diario eran 500 pesos, no le pudieron haber pagado menos de 500 pesos por solamente ir los martes, no sé, la verdad es que no lo sé, pero me suena lógico y me suena coherente, que le hayan respetado el sueldo diario, pero solamente cuatro días a la semana, eso sí me sonaría más lógico, pero, a ver, cuéntenme si alguien es de nómina, si alguien es contador y conoce esta información, y bueno, pues, esto es lo que ha estado sucediendo con Ana María Alvarado y Maxine Gutzay, la pelea se pone dura, la pelea se pone intensa, porque Ana María Alvarado, pues, ya dijo que se va a ir, este, con todo, si no le pagan, ahorita todavía quiere negociar, quiere tener un acuerdo, entonces, pues, vamos a esperar a ver qué dice Maxine, es el legal reducirte el salario, con eso ya puede, ya puede demandar anticonciliación, la pregunta es, si ya solamente trabaja un día a la semana, en vez de trabajar los cinco días, no sé si nada más le están dando su sueldo diario, no sé, aprendiz, este, muchas gracias por tu like, y por ahí andaban preguntando por ti, que dónde está el like, que dónde andas, que por qué no te apareces por tu canal, a ver, cuéntanos, dejen su like, ahora la bolsa chonel, ya vamos, ya vamos, esperen, déjenme tomar unas capturas, porque, es que si, 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 sin imágenes y sin capturas, como que no me vas a ver igual, denme un segundito, porque, esto no tiene copy, pero, no queremos problemas, ¿verdad? este, entonces, nada más vamos a poner fotos, para una investigación, para una tarea, es para una tarea, es para una tarea, estas fotos, ay no, ay, ¿dónde está? este, dice, hola, hola, agüita y tarde, hola Lorena, de hecho, llegaste a la mera hora, que estamos con el segundo tema, que es la bolsa chonel, eh, chisma, chisma, se puede argumentar hostigamiento, para provocar su renuncia voluntaria, ah, ok, anunció asuntos familiares, atendía, me imaginé, me imaginé, aprendí, te he extrañado la semana, sí, tengo que andar, preguntando por ti, ¿dónde estás? no vamos a poner la cara, pero sí vamos a poner imágenes, ¿verdad? ¿verdad? aquí no se enfoca tan bien, pero bueno, y también para una tarea, como les digo, vamos a ver, cuáles son las recomendaciones, de expertas, en el tema, para poder identificar, porque, pues, es para una tarea, ¿verdad? a mí sinceramente, ahorita les voy a contar, lo que me hizo desconfiar, como les decía, ayer no estaba segura, la verdad es que no estaba segura, pero algo, algo, ya saben, mi intuición, mi malpensadez, dije, algo no me suena, y resultó que, sí, tenía razón, uy, está evidente, no se equivocó, a este, no, y ahorita les voy a contar, algo que pasó, en el minuto, 15 con 33, un segundito, bueno, ya, con estas es suficiente, ah,